¡Solid! ¡Solid! Me molestó, obviamente. Creo que a todas le hubiera molestado lo mismo. No soy la única, pero todo bien. Date como magnate, neta. Venga, chica, dele. Ustedes disfruten y que te valga lo que digan. Y el respeto, Sire. Mira, dale, ponte aquí. ¡No, no, no! ¡Dele, dale, chica! ¡No, venga! Ok, Carla. Honestamente, yo nunca le había preguntado como que Andrés sus opciones, porque es algo como para mí relevante, porque si está conmigo es por algo. Dije, bueno, o estaba conmigo es por algo, no pasa nada. Creo que todos merecen la oportunidad de conocerse y de decir, ¿sabes qué? Pues no estoy segura contigo. Puede ser que tenga la oportunidad con otra persona y está bien. Y una vez se lo dije en el día de los galardones, si somos, somos, si no somos, no somos. Tú siempre te puedes apoyar en mí, en lo que quieras. Se lo dije. Si Irene quiere salir con él, ya lo platiqué con Irene, no hay ningún problema. Y ninguna otra chica, si quiere salir con él, no hay ningún problema, porque, pues al final, yo no tengo el corazón de él todavía, ni él el mío. Irene, Carla expresa que no importa porque, pues bueno, no se han entregado, intercambiado sus corazones. Sin embargo, lo que vimos en el video no fue precisamente esa tranquilidad que muestra ahorita. ¿Tú qué opinas? Pues en el momento en el que regresamos a la casa, después de que yo tomé mi decisión, obviamente sí fue yo esconderme, quería esconderme en el baño. De pronto llegó Carla al baño y, pues obviamente, me llegó a reclamar. Quería realmente tener una cita con Andrés, pero sí, o sea, su actitud era completamente diferente. Sí. Era una actitud un poco agresiva acá. Yo sé que tengo una voz a veces muy agresiva porque, pues, así hablo, pero obviamente sí me molestó lo del momento, pero después yo les dije a todas que no importa, o sea... Andrés, ¿tú qué opinas? Fue muy raro toda esta semana. Conocí a chicas diferentes, además de Carla. Pude interactuar, pude platicar de cosas diferentes, que no fueran problemas que tengo en la casa, o situaciones que tengo con Carla. Me sentí muy a gusto, me sentí liberado, me sentí despejado y en este punto me siento muy bien porque siento que es lo que necesitaba. No me arrepiento de nada. Otro de los momentos que me han dejado asombrada fue en el juego de las cajas. O sea, no solo las cajas fueron sorpresa, sino tu decisión de cita romántica con Monse. Esto tuvo consecuencias. Vamos a verlas. A ver Andrés, ¿qué intenciones? Te vi toda la noche. Te vi toda la noche de cómo estuviste. ¿De qué? Alejándome tantita. Y me gusta. Crees que me gustan las cositas de ayer. ¿Y crees que me gusta que estás viendo a alguien más? ¿A quién estoy viendo? Hey, ch, ch, ch. Cálmate. Andrés, ¿a quién estoy viendo? Mira, a ver, Andrés. Carlos, sabes perfectamente tus intenciones. Andrés, a nadie. Quiero, aparte de la casa, que seas tú. Yo escucho ya otra cosa por ahí. Quiero que sea un tema de que ya nadie quiera hablar conmigo. Y siento cómo a todas están manejadas. Hoy, de verdad, para mí, el vato se manchó. Si el vato está buscando pretextos, mira que no los busque. Que no los busque. Mira, mijo, ya no quieras, ya no tengas pretextos. Adiós. Carla, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué sientes? Muchos sentimientos encontrados porque yo una vez dije en un juego que lo último que quería hacer por una pareja era cambiar mi esencia. Y en la casa todo el mundo vio eso. Que cambié mi forma de ser porque siempre eran problemas con Andrés, que los chismes, que esto y que el otro, y bla, bla, bla. He reflexionado mucho en sus acciones. Que no me, pues dice una cosa y luego hace otra. Por ejemplo, después del pleito este que tuvimos aquí, que yo honestamente solamente me estaba lavando las manos. Yo no hice ningún drama ni nada. Nomás dije ese día de que, ¿sabes qué? Yo pensé que si ibas a elegir a mí. Porque como lo escuchaste, pues Irene dijo que era su opción número uno. Y pues yo quería tocar esos temas contigo. Al otro día aquí, cuando estábamos, de que nos levantamos en la mañana para lo del azar, él estaba así como muy como si nada hubiera pasado. Y yo le dije, ayer toda la noche lloré. Y él me dijo algo así como, ¿qué puedo hacer para que me perdones? Pero pues a veces las acciones hablan más que las palabras. Andrés, acláranos a mí y a México que nos están viendo en este momento. ¿Por qué elegiste a Monse? Ok, en primera porque en el momento mi decisión iba a ser rápida, concisa, Carla. Pero en ese momento vi caras como de disgusto de que no escojas a Carla. Andrés, en ese momento tú me preguntaste a mí qué tipo de cita. Y yo te dije que era una cita romántica. Ok. Y dijiste, ¡Monse! Yo el día que salí con Irene, sin querer me di cuenta que las chicas estaban festejando de que Irene iba a ir conmigo y yo me saqué de onda. Por eso fui a mi cita con Monse. Le dije que la situación, que quería saber qué estaba pasando en la casa. ¿Puedo decir algo? Azucena. Lo que celebramos nosotras ese día de Irene no fue que invitara a salir a Andrés, sino que Irene tiene ciertas cosas, ciertos problemas con la toma de decisiones y con decir no o con decir quiero esto. Entonces lo que celebramos mucho fue que Irene por fin dijo, yo quiero esto y voy a hacer esto. Eso fue lo que celebramos. Bueno, eso es muy lindo. Dinos, Irene. Sí, pues mi crecimiento, mi educación me hizo ser una persona que le cuesta mucho decir que no. Entonces dije que era lo que quería, como lo quería. Era la celebración de un paso más, una madurez que estoy teniendo aquí en la casa. Monse, te eligió Andrés. Ajá. Yo vi dos reacciones tuyas, primero de sorpresa y también un poco de emoción, pero yo quiero que tú me digas qué fue lo que sentiste. Pues al principio sí fue, pues no sabía ni qué hacer, si festejar o quedarme en shock. Me quedé en shock. Creo que se notó. No se me pasaba ni por la mente. Entonces, pues bueno. Fue como que, ¿qué hago? Pero, pues ni modo. Ya al último le di la mano de que, pues chido, vamos a la cita. Siempre les he dicho a las chicas y a los chavos con los que he llegado a tener una cita, que aquí venimos a conocernos y yo estoy en esa posición de conocer hasta poder encajar bien con una persona. Monse, tuviste una semana con altas y bajas. José quería intercambiar su corazón contigo. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo rechazaste? No es que lo ya, bueno, pues sí, en sí sí lo rechacé. Creo yo que siempre he dicho y se lo he dicho a él. Espero no te lo hayas tomado mal. ¿Sabes cómo soy? Lo rechacé más que nada porque hemos tenido dos citas. En la primera, que fue cuando él llegó, fue más de contexto de toda la casa que había pasado. En sí no platicamos de nosotros. La segunda, para mí cuenta como la primera, que realmente nos conocimos, platicamos, que queríamos, etcétera, etcétera. Y ahí también se lo recordé. Yo quiero conocer a las personas. Entonces, era más el que no estoy tan segura porque yo tardo mucho como en enamorarme o en encariñarme con una persona porque desconfío mucho de todos. No me siento lista como para entregar mi corazón porque no sé qué va a pasar. O sea, no sé si después llega también otro chico. O sea, no sé. Yo sí me quiero esperar a conocer bien a las personas, saber exactamente bien con quién encajo porque no quiero estar aquí como una pareja falsa y después llevarme a todos en contra mía porque soy una falsa, no soy sincera, no lo quiero, etcétera, etcétera. Y no quiero eso para él. Y espero entiendas mi razón, el que yo voy lento. Yo sé que tú vas más rápido. Igual también te lo dije. Si quieres conocer también a más gente, yo nunca me voy a enojar porque tengo bien decidido a que aquí venimos a conocer y encontrar a la mejor pareja para nosotros. José, ¿qué sientes? Sabía la respuesta porque sabía que ella siempre me había comentado que ella va despacio a su tiempo. Pues yo lo que siento, lo digo, el poco tiempo que salió con ella me parece una persona muy linda, agradable, me cae muy bien. Hemos compartido en muchas cosas mutuas o iguales. Y como se los dije ayer, todas están muy lindas y hermosas, pero pues a mí la que me viene en el corazón es ella. Y pues como se lo dije y como dice ella, pues puede llegar alguien más o algo nuevo y conocerla, pero por el momento yo sigo firme con ella. Y en serio, quiero seguir conociéndola, luchar por citas por ella y seguir intentando. Veamos este video, chicos. Si el nuevo, que es atractivo, guapo, dos metros, William Levy, lo que sea, sale con Carla y a Carla usted la ve dudosa, ¿usted qué haría realmente? Platicaría con Carla y le diría que no quiero dudas en esta relación. ¿Usted la ve dudosa? Está dudosa. Pues obviamente, pues... Guau. ¿Nada? ¿Seguiría intentando ahí luchando por su amor o dirías, no? O sea, ¿cómo estás dudando si ya pasamos por mucho? No sé. No sé, hasta tenerlo ya. Pues ya sabré cómo reaccionar ahorita. Pregunta picazona, ¿eh? Pregunta picazona. Ahí mi compadre puede aplicar la de... Tú puedes agarrar la buena barra y arranque ahí. Sí, sí. Ya, cállate. ¿Qué? Sí, pues sí. Ahí se puede agarrar. Ahí se puede agarrar. Agarrar la china a la Andrés. Ey. Yo, compadre, yo no soy como tú. Yo no me enojo. Venimos a encontrar el amor. No, ¿por qué me enojo? No, que tú pienses que yo me voy a enojar si agarras la china. No, no por ti. No me gusta. Pero tú dijiste que era tu tercera opción. Si pasa eso, lo que estamos pensando, que el nuevo agarrar acá, yo te lo voy a tirar la onda. De volada. El nuevo. Ay, 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 ya. José, después de este video me pregunto, ¿estabas curioso por saber las respuestas de Andrés o realmente tienes a Carla siempre en tu mente? Carla era mi segunda opción, pero después de como ha tolerado todo lo que le hace a Andrés, no siento que sea una mujer para mí para conocerla porque no me gusta una mujer insegura de que todavía acepta a un hombre que no le demuestra amor, que juega con todas, porque salió con Irene y regresó y dijo que le había movido el tapete a Irene. Wow. Y luego dijo que supuestamente cuando fue con Monse iba a ir nada más por amigos y luego regresó y dijo, ay, ¿sabes qué? Creíamos que nos íbamos a conocer y que nos íbamos a tratar de no sé qué y íbamos a intentarlo juntos. ¿Qué? ¿Intentarlo juntos? ¿Qué dijo, compadre? Que sí, teníamos un pacto lanzarnos de él para caídas en la próxima cita. Tú sabes qué dijo. Tú sabes qué dijo. Así que no pongas palabras. No es palabras. Yo no digo cosas que no son. Uy. Uy. ¿Tú crees que Andrés está jugando con todas? Sí. Ay, pobrecito. Con todas. Bueno, dale, lúcete. Lo sabe y lo sabe. Ok, Andrés. Dime. ¿Qué opinas de lo que está diciendo José? Pues que quiso venir, justamente así como está con esta mentalidad, quiso venir a meterle cizaña a todos, a Gillo, a Anthony, esto, el otro. Llegó con ese chip. Desde un principio me dijo, tú eres un hijo de papi y de mami. Ah, ok. No me he metido en nada personal con él nunca. Apenas tuvimos otra discusión donde me dijo, es que eres un chamaco mimado. ¿Qué te pasa? O sea, yo ni siquiera me estoy metiendo con tu persona. Y ya le dije, ¿sabes qué? Pinto una raya contigo porque ya, o sea, se nota que no te caigo bien. Tú a mí me das igual. Y ya. Y que diga que vengo a jugar con las niñas cuando he sido el que no quiere lastimar a una sola niña. Con ninguna dama juego como tú. ¿No? ¿Con quién he jugado? Estás esperando nada más el momento para que yo deje a Carla para tú ir como perro chihuahua, dirías tú. Ellos saben. No, no, mi dos amigos saben que siempre he estado con la china. Estás con la china porque eso es lo que te conviene. ¿Qué me conviene a mí? Es lo que te conviene porque yo estoy con Carla y yo lo dije, tú me lo has dicho. Tú dejas a Carla y yo me voy rápido con ella. ¿Y lo he hecho o qué? Ten los pantalones, dirías tú. He escogido a alguien. Dirías tú. ¿A quién esco a misitas? Ay, ay, ay. A la china. No, tiene el valor. Está en videos, ay, por el amor de Dios. Que lo pase. Y así, así está la situación. ¿Qué opinas de esta situación? Pues yo creo que lo que ellos hagan en su casa, si se pelean o no, digo, no es la idea que se peleen, pero no me importa. Yo sé darme cuenta cuando alguien quiere bien conmigo, cuando alguien no. Por eso no he entregado mi corazón. Quiero conocerlos a profundidad. Realmente quién me conviene, quién no, quién sí hace cosas por mí y quién no. Yo no soy dando rodeos y que sí, vueltas y vueltas y va a cambiar y va a cambiar. Realmente no. Si algo no me gusta, ahí lo dejo. Entonces, tanto con José, con Andrés, que son los que están por el momento que he salido con ellos. A los dos les he dicho muy bien. Quiero conocerlos. Ahorita yo no me voy a precipitar, no voy a aumentar velocidades. Quiero conocer para ver si realmente ellos quieren conmigo o no están por estrategia, por jugar, por conveniencia, por zafarse de una relación. No quiero eso. Entonces, yo me doy cuenta y yo los voy a ir conociendo a ambos. Si ellos quieren. Si no, también. Y no pasa nada. Carla, yo estoy en shock porque, primero, no me siento una persona que esté dudando de Andrés. Y todas me lo han dicho. Él, amiga, date cuenta. Literal. Todas. Y yo soy la única que ha, a veces, hasta defendido lo indefendible. Porque a veces nos cegamos por amor. Porque a veces nos aferramos por amor. Y, sorry, José, la neta, soy bien segura. Que a veces no parezca, la neta, y las niñas saben, sí soy segura. Yo, en mi forma de ser, soy segura. Y se los dije ayer, creo, se me salió de las manos. Y les dije, no estoy enamorada de Andrés, pero le tengo tanto cariño y me encantaría que funcionara. Me encantaría tener una relación como Mari Bernadette, así de bonita. Una relación de chistosa y graciosa como Vali Anthony. Una seguridad como tiene José con la China. Yo quiero esa relación. Yo quiero un hombre así, que esté seguro y cuando me vea a un lado diga, esta es mi mujer. Esa mujer que vale un chorro, que está guapísima, es inteligente, tiene muchos valores. Yo quiero que alguien se sienta orgulloso de estar a su lado. Y en la vida yo, o en todo lo que tengo aquí, en este show, he dudado de Andrés. Y siempre lo he puesto acá. Y que él diga ahorita en ese video, que estoy dudosa, cero. No te entregaba el corazón, porque yo te lo dije. Yo no necesito darte un corazón para saber que la persona que quería eras tú. Si él quiere, en realidad, y está 100% seguro de que yo soy esa persona que quiere a su lado, acciones que querías. Le tengo mucho cariño a Andrés. Demasiado cariño. Y me dolería mucho verlo salir con otra chava. Pero, quisiera, Andrés. Quisiera que si él tiene dudas, eligiera a la persona que él quisiera, la conociera, para que se sienta seguro de estar conmigo. que saliera con todas las que tenga que salir. Y si él, al final, dice, no sé, pues no es lo que estoy buscando, y quiere salir conmigo, pues que salga conmigo, pero iniciar de cero. Andrés, te veo desconcertado. Muy. Sí, quiero aclarar nada más una cosa. En la cita que tuve, por ejemplo, con Irene, honestamente, Irene, yo nunca te dije que fuiste mi top 1. Jamás. Y los chicos sabían. Con eso te digo todo. Yo, si le canté a Carla, fue porque le iba a cantar a ella. Claro que dejé ahí una, ¿cómo decirlo?, una puerta abierta. No sé cómo decirlo, pero en ese momento estabas con Gillo, te lo dije. Y te dije, te puedo dar mi amistad. Y créeme que soy, voy a ser la persona más sincera contigo. Si me cuentas algo, lo voy a guardar, sí. ¿Por qué? Porque yo necesitaba lo mismo. Porque acá no confiaba en nadie. Lo mismo con Monse, se lo dije. Dije, yo no me cierro a conocerte, no me cierro a tener cita, divertirnos, pasarla chido, que fue lo que se lo dije. Y a Irene se lo dije muy claro. Quiero seguir intentándolo con Carla. En ese momento ya están los videos y los pueden pasar. Con Monse ya fue diferente, con Monse ya platiqué algo de que ya no estoy seguro. Ya por tantos comentarios, por tantas cosas negativas, ya me estoy alejando de Carla. Que me duele porque, la verdad es porque, por los comentarios y por todo eso, porque yo no puedo ir a mi paso, ya no se pueden dar las cosas. Y perdóname, siempre te lo dije, Carla, si estabas así, estoy seguro de estar contigo, pero no es mi esencia ir tan rápido en las cosas. No es mi esencia. Y yo sí me doy la oportunidad de conocer y no conocer en el aspecto de que ya voy a salir con Monse y ya va a ser mi chica. No, o sea, porque aquí la verdad me he sentido muy encerrado y he querido platicar y he querido conocer y que me conozcan también realmente porque tienen o tenían, no sé si la sigan teniendo, una perspectiva de mí muy rara, una imagen de alguien que no soy. Y por eso me daba la oportunidad de platicar con ustedes, con Irene, Monse, no he podido ir con las demás por razones obvias que tienen chico, pero soy realmente Andrés. Sí. Y me gusta esta semana que vine haciendo así las cosas, abriéndome y platicando y haciendo esto a personas como José, no les apareció ya eso porque expreso lo que siento. Si no te gusta algo, lo siento, compadre. ¿No pensamos igual? ¿Pienso raro? Sí, no, no pienso raro, pienso diferente. No tengo que tener el mismo pensamiento que tú, no tenemos para empezar ni la misma edad, dirías tú eres inmaduro. No, no va por ahí. Y si crees que soy inmaduro, pues no sé qué haces aquí entonces. Aquí estamos para pasarla bien. Como se lo dije, es allá, vamos a conocer allá, no tenemos que tener problemas entre nosotros. Y ya, porque otra cosa, dice que está muy seguro de estar con una niña, cuando llegué, le platiqué que la pasé muy bien con Monse, si agarro mi corazón y voy y se lo entrego porque ya quiero que sea mía. No, las cosas son como son. Si vas a conocer a alguien, conócela bien. No el corazón va a decir que ya eres tuya y no, para nada. Carla, ahorita te vi levantando la mano. Sí, yo nada más quería decirle algo, Andrés, yo sé que mi ritmo es diferente y de hecho tuvimos ese tema desde los primeros tribunales. Creo que la comunicación es la base de todo y que si él me hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo voy más lento en las relaciones, pues quizás algo ahí hubiera no cambiado, pero sí se hubiera trabajado en eso. Porque en una relación hay que tener esa comunicación y decir, ¿sabes qué? A mí me gusta ir lento como la china siempre lo ha dicho. Por ejemplo, con la persona que sale siempre ha dicho, ¿sabes qué? Yo no doy besos aquí, yo esto y el otro, yo me voy muy lento, yo me enamoro más lento. Yo soy una persona súper mega entregada, la verdad, que el otro día estaba discutiendo, creo que no el otro día ayer, de que perdón por ser tan entregada. Y me dicen, es que tú no estás mal, el tema es hablarlo y decirlo. Entonces, Andrés, sorry, pero creo que si era justo y necesario que me dijeras, ¿sabes qué? Yo voy lento y no hay tema, porque hubiéramos llevado una relación lenta, pero segura, saca. Gracias. Gracias. Gracias.